Hola chicos y chicas, hoy vengo con un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar una paletita que hace tiempo teníamos pendiente por aquí y no sé si os acordáis pero en el primer vídeo que hice de cosita de lo quiero o no lo quiero, salió esta paleta le he estado dando muchas vueltas pero finalmente gracias a una amiga que la cogió y luego no le gustaba pues me la pasó a mí y he tenido la suerte de tenerla se trata de la Inferno de NAR de la colección Studio 54 que salió estas navidades y aunque ya no está disponible en todos los sitios voy a dejar enlace aquí porque todavía sí que está disponible en la web del Corte Inglés que vende en NAR y en su propia página web bueno, la paleta es muy muy compacta, es del mismo tamaño de prácticamente todas las paletas que sacan NAR aquí tenemos por ejemplo estas de colorete, que son también un pelín más anchas pero vamos del mismo tamaño y eso es muy compacta, no pesa de plástico, lleva por aquí todo esto de purpurina roja que es monísima no suelta purpurina que también es un dato muy importante, me pareció muy bonita cuando la vi dentro pues tenemos 12 tonos, tiene 1,5 gramos cada godez ¿vale? una cosita normal, ni mucho ni poco y dentro nos encontramos un espejo bastante amplio porque abarca todo lo que es lo ancho de la paleta y las 12 sombras, en las 12 sombras nos encontramos algún tonillo mate como por ejemplo la negra la roja esta de aquí también es mate, luego tenemos también esta que es mate pero lleva como destallitos andorados como partículas sirven cuando le purpurina tenemos también estos tres de aquí que son pigmentos ¿vale? o glitter alguna también metálica, alguna irizada, hay un poquito de todo os voy a ir poniendo por aquí los swatches ¿vale? para que la veáis y ahora voy a hacer el paso a paso de este maquillaje en el que he ido poniendo digamos capa sobre capa para que podáis ir viendo como van quedando la mayor parte de sombras que he podido usar ¿vale? en el maquillaje he utilizado esta de aquí, esta, esta también, he utilizado la roja mate, la negra y he puesto el pigmento este ¿vale? me han quedado pocas por utilizar aquí detrás también tenemos los dos nombres ¿vale? los nombres son bastante largos y difíciles de recordar de todos modos os lo iré poniendo en los swatches y su precio sí que es un poquito elevado para mi gusto ¿vale? porque es de 55 euros, a mí me ha gustado bastante menos pero por eso yo le di tantísimas vueltas porque 55 euros una paleta que sí que son 12 tonos pero traen poquita cantidad y la verdad es que no es nada económica pero ya sabemos que también NAR no es una marca que suele ser económica han sacado ahora una también en la misma temática pero en tono naranja que también me gusta mucho pero ahí creo ya que me podré frenar os voy a dejar entonces con el paso a paso del vídeo y ahora cuando ya lleguemos al final os cuento cuál es mi impresión después de haberla estado usando que aparte de haberla usado ahora en el vídeo llevo ya una semanilla y pico ahí haciendo cositas con ella ¿vale? os dejo con el paso a paso bueno pues vamos a empezar con el maquillaje de ojos os cuento, llevo la prebase de Anastasia la línea de agua, el lápiz coffee de MAC ¿vale? con marrón chocolate mate la base en la fundación plus de Natasha Enona Laguna en polvo y luego de esta paleta también de NAR llevo, a ver si la puedo abrir este colorete de aquí y el iluminador ¿vale? los labios de momento no me he puesto nada a ver cómo resulta y ahora ya vamos viendo y tampoco llevo máscara de pestañas y el corrector como siempre, el Ultra HD de Make Up For Ever pero el antiguo antes de que lo reformularan y se lo cargaran entonces vamos a empezar con la paletita voy a poner la sombra vainilla ¿vale? que es esta de aquí en toda la zona del arco de la ceja brocha 217 de más para la cuenca voy a utilizar la sombra roja mate que aunque ahí se ve muy chillona y muy potente si la difumino con cuidado no queda nada mal cojo producto, quito muy muy bien el exceso y con el mismo pincelito voy marcando cuenca y con el mismo pincelito voy a utilizar la sombra roja mate vale, ahora voy a coger también la sombra esta marrón que es mate pero como veis lleva destellitos en dorado vale, lleva unos destellitos así de vez en cuando y la voy a poner en todo el párpado móvil para que veáis como queda y ahora ya vamos a ir poniendo cosas encima simplemente para que veáis el máximo de sombras posible esta ya os digo es mate es un marrón muy muy bonito y el puntito ese de las purpurinillas que lleva si alguna vez por ejemplo la necesitáis de transición ponedla sin problema que como que cuando se difumina desaparecen un poquito vale, yo la voy a poner a lo bestia digamos vale, para que la veáis ahí en todo su esplendor pero vais a ver que aunque ahí en el bodeg se aprecian muchísimo las purpurinas luego aquí no tanto ya cogido una brocha plana vale 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 Gracias. Es que si se mueve, se aprecia un poquito, pero no es tampoco una cosa ahí muy evidente. Vale, ahora voy a coger esta de aquí, que aunque ahí parece sosa, a mí me parece de las más bonitas de la paleta, porque es como un rosa oro o algo así. Muy, muy, muy bonita. Y la voy a poner en el párpado móvil, pero de la mitad hacia adentro, encima del marrón chocolate, ¿vale? La pongo con el dedo. Voy a poner también de la mate que he puesto, marrón chocolate, en la parte de abajo, ¿vale? Con un pincel finito. Vale, en un principio yo podría poner máscara de pestañas, dejarlo así, que queda muy, muy bonito, ¿vale? Pero os quiero enseñar también uno de los glitters. Entonces voy a coger ahora este de aquí, ¿vale? Que es el que tiene destellos multi-multicolor. Y lo que voy a hacer es poner un poquito de glitter glue, porque sí lo he probado ya y reprende bastante partícula. Entonces voy a poner un poquito de glitter glue y lo aplico encima. Voy a coger un pincelito todavía más plano, ¿vale? Vale, estoy viendo que no lo agarra muy bien este pincel, voy a probar con el dedo. Vale, ya estaría, me ha caído un poquito de residuo por aquí, por aquí también, a ver si lo puedo quitar. Y aquí está suelto y desprende, desprende bastante partícula. Vale, y a coger también para que veáis la sombra negra. Y me voy a hacer un delineado un poquito a ras de pestañas con la negra, que es súper, súper pigmentada. Vale, a pesar de que con el enero pigmenta un montón, con el pincel le cuesta, ¿eh? Le cuesta dejar ahí el trazo negro. Vale, voy a ponerme el labial, ¿vale? Y ahora os enseño el resultado final. Bueno, pues ya estaría terminado. Como veis, es muy versátil, ¿vale? Podemos ir creando desde una cosa sencillita, a irle dando ahí caña, hasta lograr un look muy de fiesta. Y las sombras, pues eso, se portan muy bien, pigmentan muy bien. El color es así variadito y la verdad es que está bastante bien. Tiene algo, no sé, como que me gusta, ¿vale? Pero algo hay como que me faltaría, no sé deciros tan poco exacto. Porque, por ejemplo, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, las veo así como muy parecidillas. No lo sé, no lo sé. Hay algo que como que dentro de que son 12 tonos, me falta un pelín de variedad. Pero bueno, combinándola con otras paletas, sí que se puede ahí hacer más juego con ellas. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva si estabais indecisos en cogerla o no cogerla. Y nos vemos en el próximo. Un besito. Un besito.